1, 2, 3, 4 Ya se fue el sol y la noche llegó Ahora salen las gárgolas al mundo exterior El diablo está transando toda la tentación Pero al ver tus ojos todo el mundo cambió Tu fuerte mirada fue el que me conectó Me hizo entender el tiempo nunca existió Después me acerqué y sentí la vibración Y la transparencia entonces que me llevó a decirte amor Ahora vos sos mi sol, vos sos mi pasión Mi salvación Momento espíritu al divino armonía Y decirte amor Que tú eres la reina de mi corazón Cuando tú estés mal Yo siempre voy a estar solo para amarte Y yo ser tu abrigo Siempre que haya frío Y ser tu destino Aunque no haya un camino Y yo ser tu cielo Aunque no veas el día Y yo ser tu paz Aunque haya guerra en el mundo Tu fuerte mirada fue el que me conectó Me hizo entender el tiempo nunca existió Después me acerqué y sentí la vibración Y la transparencia entonces que me llevó a decirte amor Ahora vos sos mi sol, vos sos mi pasión Mi salvación Momento espíritu al divino armonía Y decirte amor Que tú eres la reina de mi corazón Cuando tú eres la reina de mi corazón Cuando tú estés mal Yo siempre voy a estar solo para amarte Y yo ser tu abrigo Siempre que haya frío Y ser tu destino Aunque no haya un camino Y yo ser tu cielo Aunque no veas el día Y yo ser tu paz Aunque haya guerra en el mundo Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Muchas gracias We have one here 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 ¡Gracias!